...o Grupo Español es para Fito y los Fittipaldis. Recoge el premio Fito Cabrales. Bueno, buenas noches. Y menuda noche. Bueno, lo primero, me gustaría agradecer a toda la tropa que tengo en Santander ahora ensayando, trabajando duramente. Justo esta noche creo que estarán trabajando menos duramente, pero para ellos también un cachito del caballo. En segundo lugar, también me gustaría agradecer a toda la gente que está conmigo cuando estoy bien y cuando no estoy bien. A la familia. Ahí tengo representación de la familia. Algunos no son de la familia, pero como si lo fueran. Y por último, pues agradecer, yo creo que, a todas las personas que han elegido, de entre todas las canciones, alguna vez para escuchar una mía. Muchas gracias. Gracias.